Música Soy Miguel Trollano Fernández, asesor fiscal de profesión y en representación de Asesoría Trollano, de este equipo que lleva trabajando en San Pedro Alcántara 33 años conmigo, le deseamos a todos los sanpedreños y a todos los vecinos de Marbella, especialmente a mis clientes, que pasen una feliz Navidad y que el año 2014 realmente sea el de la recuperación económica y podamos salir adelante lo más pronto posible.